¿Cómo están familia Torera? Sean bienvenidos a un nuevo video. En las últimas horas se ha hecho popular o se ha hecho tendencia sube el día, ¿no? ¿Por qué? Porque se estaba hablando de un posible regreso para dirigir a Barcelona Sporting Club. Y la opción era viable, terminaba contrato el 31 de diciembre con Lanús. Y en los medios argentinos hablaban de una oferta formal de Barcelona para armar el proyecto 2022. Era la opción número uno que se manejaba. ¿Pero qué pasó? Se complicó la opción de sube el día. Muy agradecido con Barcelona por tomarlo en cuenta, pero su prioridad es Lanús. Incluso le dijo no al San Lorenzo. Pensando en eso, ¿cuáles pueden ser las posibles llegadas para ser nuevo técnico? Los nuevos técnicos se manejan otras opciones internos en Barcelona, pero no hay acercamientos. Daniel Garnero termina contrato con Libertad de Paraguay en diciembre. Puede ser uno. Santiago Escobar está libre. Si me das a elegir, tráigalo a Sachi, porque conoce el fútbol ecuatoriano. Si le permiten, con lo poco que tiene y con lo que puede atraer, va a armar un equipazo. ¿Qué piensas al respecto? Todos hablan de despedir a Bustos. Eso es lo que se dice y lo que puede llegar a ser. Imagínense perder contra Almedo, el descendido. Puede pasar, puede pasar. Y ahí sí no van a reprocharles nada. Ni a Bustos, ni a la dirigencia. Hablando del partido versus Almedo, el presidente del ciclón reveló los valores para el partido el fin de semana. General 6, 10 dólares tribuna y 14 dólares el palco. Son los precios designados que están anunciados de forma oficial para los hinchas que puedan asistir. Esto será para la jornada 13 de la segunda etapa de la Liga Pro. El Kitu Díaz dejó un mensaje tras el mal momento que atraviesa Barcelona. Y lo que mencionó fue, en las buenas, todos y en las malas, nosotros, la familia y algunos más. Nidos hasta el final. Fueron las palabras del Kitu en su cuenta de Instagram. Y una de las buenas noticias durante toda esta marea de negatividad es el regreso de Damián Díaz a los trabajos con el resto de sus compañeros, a los entrenamientos, aquí se lo puede ver, para afrontar lo que será los últimos encuentros de Liga Pro. En el comunicado sobre las novedades del club, dio detalles sobre los trabajos físicos realizados por Adonis Preciado y Nixon Molina. Adonis, sesión de terapia y Nixon, trabajo diferenciado. Esa gente está recuperándose para ya lo que será el siguiente año. Pretemporada y el siguiente año, ya pensar eso. Y nada gente, estas han sido las novedades rápidas del cuadro Torero. Me gustaría que te suscribas si te gusta este tipo de contenidos. Me gustaría saber por qué estoy planeando un video de posibles refuerzos para el 2022. Estoy tomándome mi tiempo porque no es que cualquier refuerzo puedo traer. También hay que considerar el dinero, lo que cuenta el club. Puedo traer aquí al mejor jugador, pero cuesta tantos millones. No se puede ser, no puede ser asequible para el club. Así es señores. Y nada, suscríbete, activa la campanita, sígueme en mis redes y todas esas cosas que ustedes ya saben hacer. Gracias por el apoyo, gracias por su tiempo. Nos vemos el día de mañana. Bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias.